Música Vamos con ese gato muy bonito que dice Dice así, usted no va a cantar conmigo Así que, prepare esa garganta, hombre, y alabe al señor Suena así Música Música El caballo y piernas perdió en la maldad Busca muchas maneras de cambiar mi vida Música Si el reviento Dios es muerto, se echó por manos de los pies Y no se me canse ni capude, allá se hace por mis hijos Música Cántelo conmigo, mi hermano Cántelo, 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 dice Música 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 A ver, quiero escucharlos, quiero escucharlos a ustedes A ver, los cristianos, ¿dónde están los cristianos? Y dice, cantando fuerte y dice Música 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 A ver, como se escucha, como cantan los hermanos de Thibia Los hermanos de tierra fría Son buenos para cantar el Señor Dice así Mi Dios solo divino Eso Pudo cambiar Mi Dios solo divino A no oír su palabra Entre mi corazón Y ahora soy feliz Aleluya Música Música Aguara sonadono A Cristo mi tesoro Mi ciego en la nación Y yo me he escribido Música Vaya en tu librosa Con mi hombre es que cuesta Que todos los de nuevo El día me llaman Música A ver fuerte Música 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 Sí, sí, sí Bueno, sí, sí, claro Vamos a cantar esa alabanza muy bonita que dice Con letras de oro, mi nombre está escrito Si lo sabe, cántelo también y alaba el nombre del Señor con nosotros ¡Suena así! Letras de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Letras de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Querido amigo, afrenta a Jesús En calles de oro, tú andas Querido amigo, afrenta a Jesús En calles de oro, tú andas Hay una canción Hay una canción Hay una canción ¿Dónde mora a Jesús? ¿Dónde mora a Jesús? Hay una canción Hay una canción Hay una canción Hay una canción ¿Dónde mora a Jesús? 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 ¿Dónde mora a Jesús?